¡Bongiorno! ¡Da Pablo! El día de hoy, un nuevo entrenamiento. Voy a hacer el mejor workout para meterte en forma. Este workout te sirve para bruchar, para tonificar y para meterte en forma. Reitero, si tú has puesto de 2 a 3 voltas a semana, mínimo por 4 meses, vas a tener grandes resultados. Si tú, fai lo que te digo yo, en 4 meses, no hay resultados, yo cuido el canal. Sí, es porque si tú puedes ayudar a un objetivo, es meterle un poco de empeño y disciplina. Importante, una sana y correcta alimentación, meterle ejercicios aeróbicos. Pero el día de hoy, con este workout, es muy interesante. ¿Por qué interesante? Porque vamos a elaborar 30 segundos con el manubre, donde vamos a tonificar nuestro cuerpo. Y en la pausa, que será una pausa activa de 15 segundos, vamos a hacer un poquito de movimiento, vamos a hacer un poco de burpee, siempre de corta. Lo importante, estar en movimiento. Si tú no riesce a estar en movimiento, te ferme, aspecta las señales, inicia el ejercicio que continúa. Ok, yo cuesto, lo voy a repetir, 3 voltas, 3 voltas, 3 voltas, tú a casa lo fai, 4, 5, y verás ahí, esos resultados, a veces que está arribando diciembre, y qué medio de estar siempre en forma. Tú curas tu salud, aunque curas tu belleza, tu cuerpo. Ok, aprofito, pero las personas que están guardando con este video, si tú, Ancora, no te has inscrito, escríbete a eso, láchame tu comento, méteme mi like, no dis like, no te viaches, o escríbeme, Pablo, voy a un allenamento para la gamba, lo fachamos, un allenamento para el gómito, lo fachamos. Voy a probar el fidanzato, el cuero de lo facho yo. Pero, te ayudo a crear buenos hábitos. Ok, vamos a mover un poquito los brazos, 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 brazos. Indietro, indietro, la espalda. Avanti, avanti. Subo, enyú. Muy bien, estamos enviándole una información a nuestro cuerpo, que vamos a hacer actividad física. No podemos iniciar el subito, porque nuestro cuerpo no es una máquina. Debíamos darle un poquito de movilidad, enviarle la información a nuestro cerebelo, que vamos a movernos, para echarnos el allenamento, piú, piú, eficaz. Ok, ok, empiezo. Nuevamente. Ok, vamos a parar 30 segundos de labor o de esfuerzo, con 15 segundos de recupero, será un recupero activo. Ok, perfecto. Perfecto. Que no manca la hidratación. Muy bueno, muy bueno. Con sabor anaranja. Anaranja en español. Ok, voy a cerrar mi timer. Voy a cerrar mi timer. Mi timer. Aproximadamente, esto dura 27 minutos, donde andamos a razonar, a meterte en forma como un gladiatore. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vía. 4, 3, 2, 1, Nuestro primer ejercicio va a dar. Va. Ta. Y escendo. Ok. Cambio, cambio, cambio. Chiudo, abro. Ta. Ta. Chiudo, abro. Y escendo. Su. Ta. Chiudo, abro. Toco. Su. Nuevamente. Ta. 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 Su. Aterra. Ta. Cambio. Su. Su. Ok. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer un poquito de... De skipping, skipping. Skipping, skipping el posto. Skipping. Ta. 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 Vamos a hacer burpees, burpees, burpees con el peso. Burpees con el peso. Burpees con el peso. Vá a dar acá. Vá a dar acá. Ta. Ta. Si. Echendo. Ta. Ta. Si. Ta. 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 Si. Ta. Ta. Ok. Si. Ta. 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 Me dobro de paliato. Me dobro de paliato. Si. Ok. Gamba su. Su la gamba. 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 suba la gampa, si, 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 próximo, próximo, esquina, esquina, aterra, salva, aterra, salva, aterra, salva, aterra, salva, aterra, ok, corsa, corsa, va uno, dove, salta, uno, due, uno, due, uno, due, cambio, 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 Continua, continua, aterra, toca, salvo, toco, salvo, toco, salvo, toco, salvo, lo repito trebote, trebote, talones, dietro, talones, talones, talones ok, abdomen, 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 salvo, 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 salvo salvo, salvo, si, si, si ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, si va, si va, a fondo a fondo, a fondo, 1 cambio, 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 tra, el binocchio, más expuesto hasta abajo, bloco y haciendo, 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 si, bloco y haciendo, ok, par continuo, par continuo, corsa, skip, si, mantente, mantente, pausa activa, pausa activa, si, pausa activa, cambiamos con la espalda, lento, 3 guardares, perfecto avante, me ayudo con la fuerza ante del abdomen, si, si, ok, va, abro, cuido, 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 cuido, abro, cuido, 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 cu Concentrado, vámonos. El gomito va internamente en la coche, así la dan puestabilidad. Concentrate. Ok. Corsa, corsa, corsa. Corsa, corsa, corsa. Sí, sí, punta de pie. Punta de pie y luego cambiamos de brazo. De brazo. De brazos. Ok, vamos. Sí. 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 Vamos a meterle en la pausa. John pilla. John pilla. John pilla. John pilla. Ta. 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 Sí. 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 Rusia. Rusia twist. Rusia twist. Atome. Ta. 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 va bien va va tocca 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 eh un po de espectrolanea espectrolanea spectroante trattoranea Mente una pequeña pausa, mette una pequeña pausa, mette una pequeña pausa. Sí. Ok, 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 ok. Andiamo, andiamo. Ta, toca, ta, toca, ta, toca, ta, toca. Ok, esco, esco sumo, esco sumo. Esco sumo. Isométrico, isometría, isometría. Resiste, 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 resiste. Esquina directa. Guarda, 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 guarda de fronte, guarda de fronte. 60, 60. Ok, un poco de corseta, un poco de corseta. Habíamos fatto ya nuestro primo round, nuestro primo. Andiamo a repetirlo nuevamente, 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 nuevamente. Ok, qual inicia, guarda? Ta, ta, ta. Abro, chiudo, ta, ta. Echendo. Abro, chiudo, ta, su. Aterra. Abro, chiudo, prendo, su. Ok. Ta, ta, prendo, su. Uno, due, prendo, su. Aterra. Ok. Ok, va, va, va. Muévete, muévete, muévete. Punta de pie de avante, punta de pie de avante, punta de pie de avante. Cuarto antico, topo. Burpee, burpee, si. Burpee, burpee, burpee. Ta, ta, si. Aterra. Ta, 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 si. Ta, aterra. Ta, cambio, cambio, cambio. Ta, su, si. Ta, 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 cambio. Ta, 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 aterra Có, pa. Ta, 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 pa, ta, pa. Ta, 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 ta. Prade y comeña. Puede ser el balance. Ota, ta, 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 su. ¡Sé! 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 ¡Bam! ¡Gran basso! ¡Gran basso! ¡Gran basso! ¡Gran basso! ¡Ah! ¡Resiste! ¡Andamos a cambiar de brazo! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Vai! Se sente la energía, se sente! ¡No mola mai! ¡No mola mai! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te la paz! ¡Te la paz! ¡Te la paz! ¡Vai! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos a apagar un poquito de cabina! ¡Ah! ¡Cabina! ¡Ah! ¡Dopo! ¡Sigue! ¡Abdome! ¡Abdome! ¡Sí! ¡Abdome! ¡Abdome! ¡Sí! ¡ nep! ¡Dietro! avante, dietro, avante, dietro, subo, tras, 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 tras ok va, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo, cual sigue? avante, 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 guarda, bloco, esciendo, bloco, esciendo, bloco, esciendo, bloco, esciendo vamos a dar un poquito de movimiento de la mano, la pera, la pera, la pera, la pera, topa andiamo con spalle, hombro, piego e ginoquio, ah, si, 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 ok, cual continua, corsa, 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 vamos a fare corsetta, corsa nel posto, corsa, punta de piedi, punta de piedi, estoy sudando, estoy sudando, cual continua, bicipiti, 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 dai dai se la fai, lentamente, lentamente, si, si, concentrato, dai, ta, patada, ta, su, su, ta, calcio, ta, tira, su, tira, su, tira, su, tira, su, tira, caño, 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 caño vamos a parar un poco de saltelo 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 4 continua abdomen, abdomen russian twist ok vamos a parar el puesto più abdomen salvo, salvo, salvo 4 continua pettorali, pettorali vamos a parar este tra, y escendo tra, salvo, e indietro tra, y escendo salvo, e indietro salvo, y escendo salvo, y entro tra, y escendo salvo, y entro tra, y escendo salvo, y entro ah, jump in ya dopo si che le scuas sumo sumo, facciamo un po' di isometria ah, si si le scuas sumo, 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 sumo sumo abro, abro, abro abro, abro grande ah, concentrati concentrati sei un gladiatore voy a dar la victoria devo uscire la zona del confort sei grande me piaci, me piaci, me piaci me piaci vas a vedere grandes risultati tutto in questa vita un precio tu stai pagando il precio me piaci ok ok va toco piedi toco piedi toco toco piedi ta vamos a iniciar de capo de capo ultimo, ultimo round ultimo round ultimo round abro echendo salvo ta 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 prendo salvo ok ta ta cambio de brazo ta su ta ta prendo ah perfecto si ah Miquela comandiamo Miquela si si ta ta Sergio ok vamos para la cabina sub la gamba abro grande abro abro grande abro grande abro grande abro grande si el burpee el burpee el matador el matador ta 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 se par continúa corsa corsa vamos a bar en la dormir que es difícil esquina esquina vamos a hacer una modifica vamos a bar en pie va esquina siempre irrita tra tira 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 forza andiamo 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 Tocadamba, mano tocadamba Cambio, 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 cambio Skippy, no yo pilla Avanti, ta, lato, avanti, lato, avanti, lato, avanti, lato, avanti, lato, avanti Addome, addome, addome Salgo 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 Si, si, continua Talón indietro Mano tocadamba Ok, afondi, avanti, afondi, 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 avanti Bloco y echando Continua Ok, abro grande Tu compiti con tu stesso Sempre si sarà uno più forte o più debole Si, 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 va, forza Corsa, corsa nel posto, corsa Punta di piedi Punta di piedi Punta di piedi Andiamo con bicipiti 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 Profundo, profundo Profundo, profundo Y con la chubala Tu lo puoi fare anche seduto in una serie Io credo che Io credo che lo fai Ok Vado avanti Cambio, cambio, cambio Vado avanti Vado avanti Gamba su Gamba su Nuevamente Cambio, cambio, cambio Manca poco, manca poco Pa' finire Ok, vamos a parar Due, due, due Il primo che abbiamo fatto Due Va Uno Due Va Due Uno Due Solo uno Solo uno Vamos a parar Due Uno Due Ok, continuiamo Addomen Addomen Russian twist Vamos a meter un alto de abdomen Un alto de abdomen Un alto de abdomen Mano me chido el glute Que todavía el control del gamba Si 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 Cuore continuo el pezzo El pezzo El pezzo El pezzo El pezzo El pezzo Ok Vado avanti Salgo Dietro Tra E yendo Salgo Dietro Salgo E yendo Su En dietro Tra 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 En dietro Va Escendo Salgo Dietro Va Escendo Salgo En dietro Nuevamente Uno Due Cambio Uno Due Va Uno Due Cambio Uno Due Cambio Uno Due Lo sumo L'ultimo 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 E' l'ultimo Facciamo così Uno Due Tre Quattro Cinque Va Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Ah Dodici Madre De Dios Madre De Dios Pensavo Que No Finiste Più Pero Lo L'hiamo Fatto Gracias Veramente A tutti Las Personas Que Hanno Fatto Con Este Allenamento Un Workout Per Demagrire Un Workout Per Meterte En Forma Un Workout Per Meliorare La Tua Salute Ok Que Me Dices Si Paseamos Un Poquino De Stretch Si 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 Esta Un Poquino De Stretch Si 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 Para La Parte Superior Y La Parte Inferior Ok Piego Una Gamba Gamba De Rita Y Y Y Y Lentamente Cambio Cambio Tu te due Si se Piegare Inocchio Con La Duedita Toco A Terra Inclina Un Poquino Meto Dentro La Testa Ok Adesso Incluye Una Gamba Incluye Una Gamba Sin Pegar El Gino Que Diciendo Cambio 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 Oiga Los Bambinos Los Bambinos El Futuro El Futuro Ok Perfecto Perfecto Por Eso Si No Hay Equilibrio Mete La Mano Sobre La Cedia Sobre El Muro Sobre La Porta Cambio Sobre Balcone Sobre Sobre Fidanzata Sobre El Marito Hola Moli Hola Acompaña Ok Dietro 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 Cambio Cambio Piego El Dinocchio Esquina De Vita Cambio Ok Siempre Piego El Ginocchio Echamos Esto Cosí Cambio Ok Perfecto Un poquino La parte Superiore Mano Al Vomito Tiramos Una Piccola Presione Dietro Cambio Abante Cambio Abante Cambio Abante Tu Acá Lo Fai Con Più Tempo Ok 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 Abante Ok Ya Cueste Pachamos Pachamos Cosí Abante Cueste Sub Indietro Abro Chiudo Abro Chiudo Espala Indietro Abante Sub En Yú Por el Yorno De Oye Habíamos Finito Mille 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 Gracias A Tutte Las Personas Que Hanno Guardado Queste Allenamento Y A Personas Que Si Iscrito Gracias Veramente Y Tu Que Se Que Me Segue Molto Saluto Molto Saluto De Cuore De Cuore De Cuore Pablo